Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, saludarte, acompañarlo como siempre, creo, como todo un país o gran parte de un país, en este dolor que continúa, ¿no? Porque se siguen dando cosas a 12 años del crimen que son inentendibles en cuanto a la justicia, ¿no? Sí, sí, seguro. Es la justicia que no tenemos y, bueno, es que estamos reclamando. ¿Nos podrías contar cómo, a 12 años justamente, ayer que se cumplen, cómo está la causa, ¿qué es lo que está pasando con respecto a la causa, cabezas? Mira, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dijo que esta gente tiene que volver nuevamente a prisión y cumplir la condena de 25 años, como fue el juicio de determinada instancia. Bueno, no lo están cumpliendo y, bueno, eso es lo que nosotros estamos solicitando, porque esta gente, en vez de estar en prisión, están en libertad. Ahora, ¿cómo puede ser justamente que estén en libertad los acusados, ¿no? Con todo lo que ya se ha comprobado en la causa. Como puede ser todo en este país y lo que pasa con la justicia. Ustedes han tenido contacto con autoridades, con altas autoridades del Gobierno Nacional. ¿Qué les dicen ellos si tienen contacto? No, nada bien. A ver, acá es un problema del Poder Judicial, ¿sí? Y el Poder Judicial dice que están trabajando mal, pero bueno, que están trabajando. Así que que no, no, nada. Esto lo tienen que solucionar los jueces, que son los que leen la Constitución. Con respecto justamente a esto, ¿ustedes qué esperan ahora en los próximos días, de acuerdo justamente a estas nuevas decisiones que se han tomado? ¿Pero qué esperan en los próximos días? No, no podemos ya más que presentar escritos para que, bueno, que se hagan efectivas las cancelaciones. No podemos hacer otra cosa. Como familia ya no podemos hacer más nada. Solamente pedir que esta gente vuelva a ser detenida y presentar escritos, nada más. Ya no depende de nosotros. Eso depende solamente de los jueces. ¿Se sienten acompañados en cuanto al reclamo? En un momento, recordemos, mucha gente tomó como bandera esta causa, ¿no? ¿Hoy se sienten acompañados después de tanto tiempo? Sí, seguro. Y problemas están cada 25 y todos los días, todos los días cuando te pusas por la calle con la gente o ustedes mismos que siempre cuando pasa algo están atentos y están al lado de nuestro. Gladys, recién te preguntaba, ustedes seguramente estarán en contacto constantemente como para presionar, como para hablar, como para que las autoridades también tomen cartas en el asunto. Es cierto que la justicia es un poder independiente, ¿no? Pero, ¿ustedes se sienten acompañados ahora no ya por la gente, sino por las autoridades, por aquellos que tienen que también tomar decisiones al respecto? Yo creo que el país nos ha acompañado. Acá creo que hay una ausencia de gobierno tremenda. Porque las cosas que están pasando es porque hay una ausencia de justicia, ¿sí? Bueno, no somos nosotros que tenemos que decir qué es lo que tienen que hacer. Porque cada uno sabe cuál es su trabajo y cuál es su función. Yo te agradezco mucho, Gladys, por este contacto. Queríamos molestarte unos minutos nada más para conocer, bueno, cómo se encuentra la causa, qué es lo que pasa, cuáles son los adelantos y, desgraciadamente, los retrocesos, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente. Bueno, un saludo muy grande a vos, a toda la familia, cabezas, y bueno, que ojalá se haga justicia cuanto antes, pero en serio. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos entonces a Gladys, es la hermana de José Luis Cabezas.